Promover y aportar a la inserción laboral de los egresados SENA y de este modo contribuir a la reactivación económica del país es el objetivo de esta feria virtual al ofrecer más de 19.000 vacantes en diferentes sectores. Se trata de una importante iniciativa por el trabajo digno y decente que se desarrollará el 23 y 24 de junio liderada por la Agencia Nacional del Empleo del SENA. El evento digital con cobertura nacional se realizará en entornos 3D y 2D con un lobby principal de atención a usuarios, 33 pabellones regionales, un pabellón internacional, stand para empresas, 33 stand regionales, 3 stand de los macro sectores, agro, comercio e industria, una galería de conferencias y una serie de conversatorios en directo. Los egresados interesados en participar en la feria y conocer las oportunidades laborales disponibles podrán ingresar durante los días del evento a través de www.feriaempleoegresadosena.com, a quienes invitamos registrarse previamente en esta página para su participación. Entre los perfiles disponibles en la oferta laboral se destacan, entre otros, asesores call center, operarios de producción, enfermeros y auxiliares de enfermería, operarios de confección, asesores comerciales, soldadores, estampadores textiles, tecnólogos en obras civiles, técnicos electricistas, asistentes técnicos de telecomunicaciones, así como tecnólogos de sistemas en análisis y desarrollo de software y desarrolladores de aplicaciones informáticas, trabajadores pecuarios, técnicos en instalación, asesores de servicios financieros y asistentes bilingües. En el Sena formamos y creemos en el talento y habilidades de los jóvenes colombianos. Por ello, mediante nuestra Agencia Pública de Empleo seguiremos trabajando para conectar el talento humano hecho en el Sena con las necesidades de los diferentes sectores productivos. Por lo cual, este 23 y 24 de junio realizaremos la primera Feria Virtual de Empleo para Egresados Sena. Se trata de un evento interactivo, desarrollado en entornos digitales, que permitirá el encuentro entre los jóvenes buscadores de empleo del Sena y los reclutadores de más de 100 empresas. Quiero, de manera entusiasta, extender esta valiosa invitación a todos los que han estudiado en nuestra institución, para que se inscriban y participen en esta gran convocatoria de empleo ingresando a la página www.feriaempleoegresadosena.com Es importante destacar que la feria contará con la participación de empresas locales de la talla de Manpower, Suramericana, Teleperformance, Comité de Ganaderos de Arauca, Eficacia, Atlantic International BPO, Nexa BPO, Colombia Outsourcing, Comdata Group, American Business, Nutresa y Conecta, entre otras. De igual manera, participarán las internacionales, Grupo Hospita en España, Opción VIP Canadá, Gobierno de Quebec, International Airborne de Alemania, Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana, y en relación con las ocupaciones de otros países se ofrecen 50 vacantes para enfermeros en Alemania, 20 vacantes para enfermeros en España, 10 vacantes para pintores de vehículos y ensambladores de accesorios eléctricos en Canadá. La feria también contará con una agenda académica con actores, clave en la reactivación económica, la transformación de los empleos que movilizan los sectores industrial, agro y comercial y la competitividad del país. Extendemos la invitación a todos los interesados en asistir a la feria para que actualicen su hoja de vida en nuestra agencia pública de empleo, ap.cena.edu.co, garantizando una mejor búsqueda de una oportunidad laboral.